Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen amanecer, buen aquí, ahora, buena vida en cualquier lugar y en cualquier momento en el cual nos estén escuchando o estén atendiendo, accediendo en diferido a este material de este hermosísimo festival de yoga. Yoga, yoga es unión, ya lo hemos escuchado hasta la saciedad. Cualquier actividad humana es una puerta para la integración, para la unión, para la unión del alma y la personalidad, para la unión del propósito y la acción coherente en el día a día, en lo cotidiano. Toda religión, toda creencia, aún el ateísmo, el agnosticismo, la ciencia, son vías para alcanzar esa unión. Entonces, todas las personas que están presentes, escuchando, participando, sin importar su origen étnico, sin importar su cultura, sin importar su religión, sin importar sus creencias y dogmas de base, van a tener algo grande o pequeño que aplicar en sus vidas a partir de este aprendizaje que juntos estamos emprendiendo. El NAD yoga es el yoga del sonido. Ya en otras intervenciones, Miquel Samarra nos ha hablado de los mantras, también Silvio Ochoa, de manera maravillosa, muy linda, nos han mostrado ejemplos y para no ser repetitivos y honrando la belleza de lo que ya hemos recibido de ellos, yo tengo una misión diferente. Yo quiero enamorarlos del sonido y de sus posibilidades, más desde una visión histórica, antropológica y desde la visión de la ciencia y ayudarles a comprender por qué es una de las principales herramientas para desplegar nuestra humanidad de manera plena, para transformar nuestra vida, para darle sentido, para darle coherencia. Entonces veremos que el NAD yoga no sólo es el yoga del sonido, es el yoga de la palabra, de la palabra creadora, de la palabra transformadora, de la palabra que expresa lo que somos realmente en nuestro interior. Y por eso ese yoga de la palabra comienza con una ética profunda relacionada con lo que decimos, con cómo lo decimos, con el momento en el que lo decimos, con la pertinencia y la intención para qué lo decimos. Entonces vamos depurando y alineando nuestro instrumento, nuestra laringe, nuestra lengua, nuestro aparato fonador, en la medida en que somos veraces y transparentes en nuestra palabra, en la medida en que somos bondadosos y buscamos la utilidad de aquello que expresamos y su pertinencia. En la medida en que somos oportunos sabemos en qué momento y de qué manera debemos decirlo para que el mensaje sea recibido. Ojo, casi siempre nos enfocamos en quien emite el mensaje. Si yo me siento claro, si yo me siento oportuno, si yo me siento veraz, pero olvidamos más frecuentemente la perspectiva del otro. La palabra, su razón de ser es ejercer un efecto, una acción. Y esa acción depende fundamentalmente de cómo la reciba el otro. Y en el caso de esas palabras transformadoras, los mantras, los sonidos semilla, esas sílabas prolongadas que pueden ayudarnos a entrar en estados trascendidos o transformados de conciencia, también tienen características de tono, de intensidad, de articulación, que en la medida en que sean más precisas y estén alineadas con un corazón, con una mente, con un espíritu que tiene un propósito, que tiene una claridad de intención, que tiene a su disposición las herramientas técnicas para unir respiración, emisión e intención. Va a poder, como nos dice Jonathan Goldman en su libro Sonido Sanador, van a poder ejercer un efecto. Esa es la base del gran yoga del sonido. Alinear el propósito del alma con la intención del corazón, con el tono, la articulación, los armónicos que al yo expresar y utilizar mi aparato fonador estoy vehiculando a través del aire hacia el exterior. Y no olvidemos que el elemento más sutil de esos cinco elementos descritos por el Ayurveda, por la tradición yoga ancestral. El más sutil es el éter. Y el éter no es otra cosa que el espacio vibrante. Y el espacio vibrante es aquella matriz en la que es posible la creación. Por eso la idea divina se transforma en palabra, impregna el éter, pone a vibrar ese espacio matriz e inmediatamente empiezan a precipitarse en aire, fuego, agua y tierra. Los otros elementos que constituyen la realidad tangible y que dan inicio al gran proceso de evolución en el cual la conciencia a través de elementos, moléculas, los organismos y aparatos perceptivos de naturaleza cada vez más refinada, va aprendiendo en ese proceso a desplegar esa esencia divina infinita que siempre ha sostenido. Y ese nada yoga, esos postulados básicos que nos enseñan que el sonido es creador por excelencia, que el sonido es transformador, que el sonido al vehicular la idea y la intención vehicula también el propósito del alma, no son exclusivos de la tradición hindú. No es por nada que en el evangelio de San Juan leemos en el primer versículo del primer capítulo que en el principio era el verbo, que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esa palabra creadora, ese verbo logos griego, que es la palabra esencial, es aquella sin la cual nada fue hecha. El verbo se hace carne, habita entre nosotros como presencia divina capaz de expresarse y expresarse. Y en el génesis volvemos a encontrar esa idea una y otra vez cuando antes de cada acto creador, esa deidad creadora emite el nombre sagrado de aquello que tendrá gracias al llamado de la palabra su existencia. Y recordemos que en esencia mantra aquello que crea una acción, el mantra esencial de todas las cosas no es otra cosa que su nombre. El mantra más poderoso que tenemos los seres humanos es el nombre. Cuando nos llaman por nuestro nombre, cuando le cantamos el nombre a un bebé que está agitado, cuando nosotros mismos. Y tomemos tres minutitos, dos, para hacer un pequeño ejercicio. Pongamos las manos entrecruzadas en la zona de nuestro corazón. Cerremos suavemente los ojos. Respiremos profundamente. Y vamos a empezar a cantar interiormente nuestro nombre en la medida en que entonamos dos notas de esta manera. Yo mentalmente voy a cantar Juanjo. Juanjo, Juanjo. Yo continuaré haciendo las dos notas para que ustedes sobre esas dos notas canten su nombre. Puede ser Juan José, Juan José, Carolina, Diana, Rodrigo. Cantémoslo un par de veces, nos balanceamos suavemente mientras lo cantamos y vamos a observar que después de haber cantado ese nombre un par de veces, en la mayoría de nosotros se va a instalar una sensación de placidez profunda, de contención interior. En algunas personas puede aparecer algo de nostalgia, en algunas personas puede aparecer una imagen de alguna contradicción interior que estamos buscando resolver. El nombre con nuestros pacientes, con nosotros mismos, es un mantra concreto que evoca estados profundos en los mundos de nuestro ser y en sí es una práctica meditativa. Abrimos los ojos con una sonrisa y continuamos anclando esta percepción de que esa esencia del nada yoga, la capacidad creadora del sonido, está inscrita en la tradición judeocristiana. Y también en la tradición egipcia hay dos vertientes. En una de ellas, Atum, el sol cantante, crea el universo con un gran grito, con una exclamación. En la otra tradición, Thor, con una carcajada, crea a los seres humanos y les regala la palabra, la música, la danza y la alegría. Miren qué asociación tan hermosa al donar la palabra, la música, la danza y la alegría a través de una carcajada. Es un acto creador, es una frecuencia fónica que emitimos o que emite Thor a través de su garganta, a través de su voz y que expresa el deseo de ese acto creador. Y a través de él nos da la música, la danza, la alegría y la palabra. Esa palabra es una puerta a la conciencia. Señor, dame el nombre de las cosas que son las cosas mismas. Que por mi palabra lleguen ellos, los hombres, a las cosas. Juan Ramón Jiménez. En la India, la tradición del sonido primordial es muy rica, es muy intensa. De hecho, se dice que hay más de 33 millones de mantras, incluyendo los sonidos semilla, incluyendo las sílabas y los fonemas básicos del alfabeto sánscrito, que además están representados de manera progresiva. Ojo, esto es muy lindo porque cada pétalo de esa representación de los vórtices vibratorios que rodean esos círculos energéticos que son los chakras, está representado y está regido por un fonema de ese alfabeto sánscrito. Cada uno de esos fonemas está ordenado de acuerdo a su articulación. Y en el quinto chakra, por ejemplo, están los sonidos vocálicos y semivocálicos. Son los 16 sonidos vocálicos y semivocálicos del sánscrito que rigen y que se expresan a través del quinto chakra. Una de las prácticas profundas del yoga del sonido es aprender a manejar esos sonidos básicos, esos métricas, esos mantras, semillas y a través de los sonidos fundamentales del chakra, trabajarlos para generar acciones a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico, eventualmente a nivel espiritual. En el cuarto chakra son... Ahí están los doce sonidos vocales, los doce sonidos, los doce fonemas, los doce métricas de los pétalos del cuarto chakra. En el tercero están... Ahí están los diez sonidos mántricos de esos pétalos. En el segundo chakra están... Están pam, baham, pam, yam, lam, lam, los seis sonidos. Y en el primer chakra están... Y ahí tenemos los cincuenta fonemas del alfabeto sánscrito como sílabas básicas de esa estructura de pétalos que no es otra cosa que vórtices vibracionales, procesadores de información en nuestro sistema. Y en la India esa tradición primordial nos dice que el OM es ese sonido inicial que fue fruto de la fractura del huevo cósmico que en un punto de dimensiones infinitesimales contenía la totalidad del universo. Que a través de la acción de Brahma, Prayapati, quien meditó durante cien mil años y enunció el OM, AOM, se fracturó ese huevo cósmico y estalló produciendo todos los seres y las cosas. Esa concepción nos acerca mucho a lo que sabemos por la física moderna del Big Bang. Pronto entraremos allí, pero antes miremos un poquito qué nos dicen, por ejemplo, los Hopi, la mujer araña. La mujer araña crea el tejido, esa matriz del universo en la cual emergen los seres y las cosas a través de su canto. De nuevo, la voz crea el universo, la voz activa la matriz creadora del universo. Y en el Japón, Amaterasu, a través de su canto también trae vida y fertilidad al mundo. Fíjense cómo, sin importar las épocas, sin importar las latitudes, la voz, el canto, están presentes en todos los mitos de creación profundos de la humanidad. Y ojo, esa religión moderna, ultramoderna, que llamamos la ciencia, nos dice que en el principio no fue el verbo, sino el Big Bang. ¿Y qué traduce el Big Bang? El gran sonido. Y que aún ahora, de la misma manera que la tradición hindú nos lo recuerda, aún ahora, a través de esos radiotelescopios en los confines del universo conocido, se escuchan constantes ecos de ese Big Bang. Y hay otra cosa muy linda. Del Big Bang, luego de un periodo de expansión de muchísimos millones de años, viene una atracción hacia el centro, una serie de agujeros negros que confluyen y con su gran poder gravitacional, hacen que toda la materia del universo vuelva de nuevo a confluir en una nueva singularidad que después de otros muchísimos millones de años de inactividad, de pronto vuelve a estallar. Y esa alternancia entre el Big Bang y el Big Crunch, entre un universo manifiesto y un universo inmanifiesto, también la encontramos presente en la tradición védica, en la tradición hindú antigua, en donde se nos dice que hay un día de Brahma en el cual el universo se manifiesta en todo lo visible y una noche de Brahma, el Pralaya, en la cual el universo vuelve a su propia esencia, renuncia a la manifestación y prepara el nuevo ciclo. Ahí hay un misterio hermosísimo y tanto el despertar del universo como el volverse a dormir están determinados por el sonido, hermosísimo. Entonces, ¿por qué la naturaleza, por ejemplo, en nosotros, el primer sentido que se desarrolla de manera completa en la vida intrauterina es el oído? ¿Sí? El último que se apaga cuando las condiciones son normales en el proceso de muerte también es el oído. ¿Por qué? ¿Por qué el oído, la capacidad de percibir el sonido es la primera puerta perceptual que se abre y la última que al morir se cierra? ¿Por qué el sonido es el que permanece en vigilia? El oído es el sentido que permanece en vigilia, que no descansa, ni siquiera en la anestesia general, pues ya conocemos que en esas experiencias cercanas a la muerte y en muchos reportes de personas que han estado en estado de anestesia general, en cirugía, tienen la capacidad de relatar aquello que escucharon. A veces aquello que vieron en otros estados de conciencia, pero mucho más frecuentemente aquello que escucharon durante la anestesia general. ¿Por qué el sonido debe estar presente estimulando nuestro cerebro de manera continua a lo largo de toda nuestra experiencia humana? El gran fonoaudiólogo, psicofonoaudiólogo, otorrinolaringólogo francés, Alfredo Matisse, nos lo decía. Una de las funciones de esa radiación auditiva que desde el tálamo y desde el tallo cerebral se abren abanico primero hacia la corteza temporal y luego hacia todo el resto del cerebro. Una de las grandes funciones del sonido a través de esa radiación auditiva es tonificar el cerebro. Y él hablaba de manera muy linda cómo en el momento en el que una de las abadías de monjes benedictinos, expertos en el canto gregoriano, cercanas a París, fue cancelada la práctica de cantar todos los días las misas gregorianas. Él empezó a recibir enfermos de depresión a esos monjes de la abadía y que simplemente con el hecho de volver a cantar, de volver a través de la producción de su propio sonido, de su percepción aérea y acústica, estimular esa corteza cerebral, recuperaron el tono emocional que por esa deprivación sonora habían perdido. Y recuperaron la alegría, la alegría de vivir. ¿Por qué en general las personas ciegas pero que conservan la audición? Casi todo el tiempo están sonrientes. Recordemos a Stevie Wonder, recordemos a algunas personas que conozcamos y cuando tienen el sentido del oído sonríen casi todo el tiempo. La persona sorda casi siempre es uraña, es desconfiada, se cansa más. ¿Por qué? Porque esa estimulación auditiva de la corteza cerebral se pierde. Ojo, la evolución biológica del ser humano, de la conciencia, del neocortes, ha dependido de la palabra y del uso de las manos. Ambos dependen en su inervación del cuello, de los arcos branquiales, de las raíces cervicales. Ambos dependen del desarrollo de esa zona que les comentaba ahora que llamamos el quinto chakra, que es el lugar en el que la función de la comunicación, la expresión a través de la palabra, la concreción en la palabra y en el acto de la idea creadora nos permite transformar el mundo. Y toda la biología y la antropología coincide que el gran proceso de humanización se da en el momento en el que al erguirnos y verticalizarnos, liberamos las manos y empezamos a desarrollar la palabra. La palabra que es palabra audición. nos hace humanos. Y además, ¿por qué? Porque la representación relativa más grande en la corteza cerebral la tienen la lengua, el aparato fonador, aún en relación a su tamaño, mucho mayor que la de las manos, aunque las manos también tienen una representación muy grande. ¿Por qué sensitivamente la mayor concentración de fibras nerviosas está en el oído interno, en el órgano de corti? ¿Por qué? La mayor concentración de fibras motoras está en el aparato fonador, el mayor número de terminales nerviosas por unidad de área. ¿Qué quiere decir eso? Que al cerebro la información que más finamente le interesa percibir es el sonido. Y la información que más finamente le interesa expresar hacia el exterior es el sonido. Y esa es la evidencia de la importancia evolutiva que tiene el sonido, ese yoga del sonido en nuestra vida cotidiana. Es fascinante. Además es fascinante, miren lo siguiente. El área de procesamiento auditivo, principalmente en el lado derecho, el área de vernique, está en la zona del lóbulo temporal. Y está justo al lado de la zona que se activa en la meditación profunda, en la contemplación y en los trances místicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ha puesto la naturaleza en una zona tan contigua, tan próxima. La zona del procesamiento del escucha y la zona de la percepción de esos estados transformados y expandidos de conciencia, que son la revelación de ese puente que une nuestra personalidad con nuestra esencia divina, con nuestra alma. Y es que es muy bonito porque en todos los libros sagrados de las tradiciones, y esto Joachim Ernst Beren en su libro Nada, Brahma, el universo es sonido que se consigue en inglés y en alemán, nos muestra la evidencia científica de esa inervación, de esa estimulación y del por qué en la mayor parte de los trances místicos escuchamos una palabra, escuchamos una frase, escuchamos una instrucción. Y en la mayoría de los textos sagrados de la humanidad, de nuevo, Joachim Ernst Beren nos dice que en una relación de 15 a 1, hay 15 veces más enunciada la frase y Dios dijo que aquello que es alusivo a visiones. También, en el momento de desarticularse la personalidad en la esquizofrenia, una de las marcas son las alucinaciones auditivas. Y muchos autores han postulado que esos trastornos mentales mayores son una revelación de un proceso de ajuste evolutivo de nuestro aparato de procesamiento mental, cognitivo, a esos otros tipos de realidades expandidas. Y que algunas de las personas que terminan con adicciones sobre todo a psicofármacos alucinógenos. Ojo, confundimos, decimos que y nos lo dicen los noticieros todos los días que la coca es un alucinógeno. No, la coca es un estimulante. Los alucinógenos son el LSD, el Yaguel, la psilocibina, el peyote, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y que su uso desde los primates superiores hasta muchas de las culturas ancestrales de la humanidad ha tenido que ver con la generación de estados transformados de conciencia para ir haciéndonos sensibles a esos otros tipos de realidades. Y nosotros en meditación sabemos que podemos llegar también a través del sonido, a través del mantra, a través de la palabra, a esos estados a unos mucho más profundos y consistentes porque no son mediados por un estímulo químico externo, sino por la liberación consecuente y coherente de nuestros propios químicos internos gracias a nuestro estado de coherencia, a la respiración, a la palabra, al mantra. Con el oído podemos discriminar proporciones exactas, podemos decir cuál es una octava que es una proporción de dos a uno, podemos decir cuál es una quinta que es una proporción de tres medios, podemos señalar exactas proporciones matemáticas, con la vista no podemos hacerlo. Se han hecho multitud de experimentos a través de los cuales se trata de homologar la capacidad que tienen las personas de ver la mitad de una línea y es aproximada pero nunca tan precisa como la capacidad del oído para decir cuál es la octava perfecta de una nota. Obviamente se trata de un oído entrenado, obviamente se trata de una vista entrenada y además el oído nos permite permitir, percibir once octavas, once dos, once res, once mis, once faz, once veces esa espiral sonora que va ascendiendo en frecuencia la percibimos de manera completa. Nos permite percibir sonidos concatenados y sonidos ordenados en acordes simultáneamente. La vista nos permite colores concatenados, nos permite menos de una octava, el ultravioleta y el infrarrojo que serían las fronteras que se tocan como en esas últimas partes del si y el do, del si natural, el do bemol, ahí donde cerramos la octava y entramos en la octava siguiente, a través de la visión percibimos del rojo al violeta pero se nos queda todo un rango entre el infrarrojo y el ultravioleta y no percibimos ni una octava completa. También en el oído interno está el órgano del equilibrio y hay tres estructuras circulares orientadas en las tres dimensiones del espacio y en esa medida es el órgano del equilibrio, del balance, el órgano de la percepción de nuestros tres estados fundamentales de conciencia integrados con el espacio. En todo ese simbolismo tenemos precisamente la ley del tres expresada en el sonido. También los animales que tienen una gran vista son depredadores y cazadores. Son solitarios o andan en pequeños clanes que se asocian para cazar y luego se disgregan. Los animales que favorecen el oído andan en grandes bandadas. Tienen una estructura social muchísimo más refinada, tienen unas reglas de respeto y de co-construcción como sociedad muchísimo más definida y muchos cetólogos han planteado que precisamente en ese proceso de evolución hacia la conciencia humana cuyos grandes desafíos son precisamente las interacciones sociales armónicas y constructivas, las correctas relaciones humanas. El oído tiene que jugar un papel determinante porque a través del oído aprendemos a escuchar y cuando miramos la anatomía de la oreja, la oreja es una concha que recibe y que recibe en un espacio de 360 grados. el oído en cierta forma va hacia el mundo, conquista el mundo, el ojo perdón, conquista el mundo, tiene una delimitación muchísimo más estrecha, tiene menos percepción de los contrastes en la profundidad que la que tiene el oído aunque tiene un alcance hacia el futuro mucho mayor. Las personas que siguen su visión muchas veces tienen comportamientos más egoístas, cuando escuchan a otros tienen el espacio para recibir en su interior las ideas complementarias enriquecedoras o transformadoras que vienen de otras personas, casi siempre el que tiene una visión busca cumplirla a toda costa, casi siempre el que está queriendo construir una visión compartida tiene que comenzar por escuchar, entonces con todas estas dimensiones de ese gran yoga del sonido con esa capacidad de transformar la materia yo los invito a que miremos un pequeño video que es muy revelador y muy interesante en el cual gracias a los experimentos de Hans Jenny un suizo que en 1970 del 70 al 74 publicó una serie de artículos y una serie de videos acerca del efecto del sonido sobre la materia y creó una nueva rama de la ciencia que se llama la simática nos enseñó a ver cómo ese sonido le da estructura y orden precisamente a la materia y es en realidad un agente creador de formas ser es a photographer que hace captiva images de agua bajo la influencia de sonido vibraciones como niño hacía Alexander hacía de Torta en Heileguenberg Alemania Él venía a las ilustraciones de son figuras de Clotney, que tenían una hermosa hermosa a una torta. Las figuras de Clotney son nombrados por Ernst Clotney, un músico 18. y físico. Él spread sand en plazas y jugó con un bófilo. Los vibros de la bófilo causó el bófilo de la sangre a girar en hermosa hermosa forma de geometría. Luego, Alexander descubrió la investigación de Hans Jäney, un médico de la medicina, que tomó y expandió en Clotney's trabajo en los 60s, usando medios de medios de fluido y amplificando el amplificador de sonido. Jäney coined the term cymatics, from the Greek for wave, for this branch of study. Today, Alexander Lauterwasser is building on the work of his predecessors, employing modern sound and recording equipment. He has custom-built devices which allow him to stimulate various materials, such as sand or water, with sound vibrations whose frequencies can be precisely controlled. Um das Ganze auch dokumentieren zu können und festhalten zu können, wird es hier mit einer Videokamera gefilmt. Wenn das alles richtig eingerichtet ist, gehe ich an den Frequenzgenerator, beginne mit einer relativ tiefen Frequenz. The sand is pushed from areas where the vibration is strongest and collects where it is the weakest. So, here we see how the frequencies specific, the frequencies specific are the tone that we are emit. So, here we see how the matter, the arena that is on those plates, se structure, se organize, de manera muy similar a lo que sucede con la vida. y podemos empezar a imaginar cómo en el momento en que estamos emitiendo, cantando esos mantras, cantando esos sonidos semilla, nuestro organismo, nuestras moléculas, nuestros átomos están reaccionando al igual que estas partículas de arena o que estas otras y van generando, gracias al sonido, exclusivamente gracias al sonido, una serie de formas, una serie de estructuras que nos muestran la belleza de la vida. Y eso sucede también con el agua. Fíjense qué belleza, simplemente como gracias a ese tipo de frecuencias transmitiéndose en esa placa metálica, se van distribuyendo de manera muy ordenada esas partículas pigmentadas de arena y produciendo esos diseños mandálicos maravillosos. Entonces, cuando estemos meditando con los mantras de Miquel, con los mantras de Silvia, tengamos la certeza de que a través de ellos estamos directamente estimulando nuestras células, estimulando nuestro líquido intra e intercelular y convirtiéndonos en verdaderos cristales ordenados y luminosos, que estamos pudiendo transmitir de una manera mucho más hermosa y armónica aquella realidad de la que participamos. Y en esos experimentos de Hans Jenny, fíjense cómo se formaban prácticamente pequeñas vías lácteas con estas sustancias que eran del licopodio. De esta manera, vemos de manera muy linda cómo el sonido realmente se convierte en un creador del universo. ¿Y por qué? En el momento en el que vamos a la esencia, vamos buscando nuestro sonido primordial y cómo encontramos ese sonido esencial y personal a través del silencio, a través de cerrar las otras ventanas perceptivas, a través de escuchar nuestro interior, primero nuestro interior anatómico y después el interior de nuestros pensamientos y de lo que está detrás de nuestros pensamientos y de ese sutil llamado del alma. De esa manera vamos a entender que el sonido es creador y elemento de sostenimiento del universo y que a través del sonido, a través de una palabra veraz, a través de una palabra bondadosa, a través de una palabra oportuna, a través de una palabra enunciada en la frecuencia correcta, en el momento correcto, enfocada hacia el órgano correcto, podemos sanarnos, podemos transformarnos y podemos a través de la palabra que es lo que nos hace humanos, a través de nuestro aparato fonador, a través del yoga del sonido, crear esas condiciones de humanidad con las que todos soñamos. Muchísimas gracias.